¿Cuál es la fracción equivalente a 21 treinta y nueve avos? Para eso tenemos que simplificar acá porque 21 y 39 se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso se pueden entre 3. Así que a cada uno, primero 21 entre 3 es 7, 39 entre 3 es 13, 7 treceavos y aquí está. Esta sería la fracción equivalente a las demás. Esto no porque es diferente a 7 treceavos. Acá también, pero por si acaso simplificamos para ver si simplificando queda igual. A ver, entre 2 se pueden 6 entre 2 es 3 y 8 entre 2 es 4. 3 cuartos, diferente, entonces no. Solo quedó 7 treceavos y ahí termina.